Para aquellos que les gustan las historias paralelas, hoy les voy a resumir la película de Bokugashita, Subete no Kimie. ¿Estás viviendo? El anime continúa con un Koyomi anciano, despertándose después de haber realizado el tan esperado Timeship. Tras un recordatorio de su terminal IP, este planea ir por recomendación de su esposa Kazume a la cita el 17 de agosto a las 10 de la mañana en el cruce peatonal de Shagwadori. Aunque su nieta Ai creía que era una mala idea, el protagonista asistió, encontrándose en el lugar a una joven Shuri, los cuales al tratarse de tomarse las manos, el fantasma de la chica desapareció. En un cambio de escena, pasamos a ver la vida del Koyomi de caballera negra, el cual, a sus 7 años luego del divorcio de sus padres, decidió vivir en esta ocasión en la casa de sus abuelos junto a su madre. Un día, el protagonista regañado por su abuelo, debido a que el juguete que le obsequió a su padre era peligroso. Este molesto ya no quería hablar con el anciano, sin embargo, él no contaba que ella supo perdiera su vida sin arreglar el malentendido. Mientras el niño paseaba a su mascota, este viaja al mundo paralelo del Koyomi inicial, encontrándose brevemente con una niña Shuri en el laboratorio de elementos imaginarios. Este regresa a su casa junto a su madre, sorprendiéndose al mirar que su abuelo seguía vivo en ese lugar, además de poder conversar con él por última vez. En la mañana siguiente, el Koyomi de cabello negro vuelve a su hogar, y después de haber realizado el funeral de Yasuto, este continúa con su vida. Pero gracias a sus buenas calificaciones, el protagonista pasó toda su juventud sin tener amigos. Y en la preparatoria, él prefirió no dar el discurso de bienvenida, cediéndole su puesto a Kasune Takigawa de cabellera morada para no llamar la atención. Poco después, Koyomi es abordado por Kasune en la escuela, quien los lleva a un karaoke para hablar. La chica le explica la función del terminal Aipei, siendo el objeto un instrumento utilizado para diferenciar en qué mundo se encuentra. Ella le menciona que es la Kasune del mundo 85, y que le dirige la palabra porque ambos eran pareja en ese sitio. Antes de marcharse, esta deja en claro que solo quiere al Koyomi que conoció, por lo que le sugiere al protagonista que se esfuerce para conquistar a la Kasune de ese mundo, también de pedirle que la trate normalmente cuando la vea. Los días siguientes, este y la chica no se dirigieron la palabra en absoluto, teniendo el pensamientos constantes sobre que tiene un otro yo en un mundo paralelo. Al sentir Koyomi interés por la Kasune de su mundo, este se arma de valor para citarla en el karaoke, con el propósito de saber cómo le fue en el mundo 85. En el momento que este le pidió a ella que sea su amiga, Kasune revela que todo fue un engaño, ya que nunca ha viajado a un mundo paralelo, y que lo que hizo fue para vengarse de él por haberle cedido su posición, dando el discurso de ingreso a la preparatoria. Estos se reconcilian rápidamente, siendo Koyomi rechazado por su interés amoroso en ese instante por primera vez. Aunque ella le pidió a este que se mantuviera alejado, la chica poco a poco comenzó a acercársele, haciendo que el protagonista logre finalmente conseguir amigos. Durante el transcurso de la preparatoria, todas sus declaraciones amorosas fueron rechazadas por Kasune, hasta que ingresaron a la universidad, tomando la iniciativa a la mujer para salir juntos. La pareja siguió con su vida, y tras culminar su formación académica, ellos se unieron al Laboratorio de Elementos Imaginarios. Entre los dos colaboran en investigaciones, logrando grandes avances en los proyectos relacionados a los mundos paralelos. Una noche, Koyomi le propone matrimonio a su novia, y al aceptar ella el anillo, este nota algo raro, poniéndose a pensar que en ese instante era probable que esa Kasune es de otro mundo. Varios años más tarde, los avances científicos lograron que los mundos paralelos puedan comunicarse entre sí, y Koyomi y Kasune ahora tienen un hijo llamado Ryo. ¿Pero qué ha pasado? En una salida a la exposición del zoológico fantástico, una persona loca empezó a atacar a todos a su paso, aunque Koyomi detuvo al hombre, terminó hiriendo a Ryo. No obstante, al niño no le sucedió nada grave, y luego de esa amarga experiencia, ellos volvieron a su rutina diaria. Pero existía un problema que Kasune no quería separarse de Ryo. Al percatarse a Koyomi del extraño comportamiento de su esposa, sus sospechas son corroboradas cuando le informan que Kasune hizo sin autorización un optional shift, un intercambio de sí misma a un mundo concreto. Este va a buscarla, pero al no encontrarla en su hogar, el protagonista los da ya a ella y a su hijo en el lugar donde Ryo había dibujado. La Kasune del mundo paralelo intenta aferrarse al niño, debido a que en su mundo él había muerto durante el ataque en la exposición. Ella acepta su triste realidad, volviendo a su lugar luego de mirar el dibujo completo hecho por Ryo. Así, el Koyomi del mundo 13 salvó a la Kasune del mundo 13, preguntándose a este que por cada posibilidad de ser felices, hay la misma de ser infelices. ¡Ay, qué bonito! Pasaron muchos años y los dos se convirtieron en ancianos, y al sobrarle a Koyomi poco tiempo de vida, una noche la Kasune de nuestro inicio le había dejado una carta a la Kasune de ese mundo, contándole la triste historia de su Koyomi hidata, aunque ellos nunca se casaron ni formaron una familia feliz en ese lugar. Ella eligió ayudar al protagonista a salvar al fantasma de Shiori, la chica que éste había amado y perdido durante un viaje a un mundo paralelo. Al separarse de su cuerpo y su elemento imaginario, Shiori se volvió el fantasma del cruce. Para rescatarla, Koyomi investigó por mucho tiempo, fijándose en la meta de realizar un desplazamiento de elemento imaginario conocido como Timeship. Pero la consecuencia de tal acto ocasionaría que el Koyomi de nuestro inicio tendría muerte cerebral, eligiendo ese mundo para ser el Timeship, un mundo donde él y Shiori nunca se conocieron. Tras viajar al Koyomi del inicio a ese mundo, dejó su elemento imaginario con el Koyomi actual, cuando tuvo 7 años, y junto al viejo Shiori, pero ellos al no conocerse, los dos vivieron una vida normal. Sin embargo, nuestro protagonista original le prometió a Shiori que se verían nuevamente, siendo así la Kasune del inicio quien obra en ese milagro, debido a que ella fue quien añadió en el terminal IP de Koyomi actual la fecha para la cita del reencuentro. Por lo que ésta le pide de favor a la Kasune del presente mundo que le permita a su Koyomi encontrarse con Shiori. Finalmente regresamos al momento del cruce peatonal, recibiendo al Koyomi de cabello negro un aviso de error a la hora de la reunión. En ese momento, a éste le empieza a atacar su enfermedad, lo que ocasionó que su medicina caiga al piso, pero gracias a tiempo llegó una anciana para alcanzarle las pastillas. Pese a que su salvadora nunca reconoció que era Shiori, el protagonista tenía la impresión de que se conocieron en un mundo paralelo, respondiendo a ella que es muy feliz en ese lugar. Más tarde, Koyomi regresó junto a Kasune, sin tener idea que aquella anciana podía ser Shiori la persona que debía ver. Así terminé el anime, nos vemos, bye.